¡Suscríbete al canal! 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 Contra el de este, contra el Abrel, que fue en la quinta ronda. Abre él, me gana. Abro yo en el segundo. Nomás le puedo dejar el Noir con cuatro materiales. Le doy turno, le meto dos con Noir. En mi turno me hace una skill de rey. Trato de hacer a la ángel que se tributa y destruye, pero cuando cae me hace un cañón de Aruma y me mata ahí, bien feo. Te hizo con daño. ¿Y tú qué hayas ganado? ¿Qué hayas dicho, este duelo fue épico? Yo pienso que... Ay, Juan. Contra un muchacho que tenía titla, Mane. ¿Por qué? Pues, más que épico, me dio como... No sé, pues tenía yo a mi Noir inafectado. Y me dice, ¿están by Mane? Digo, sí. Da el truil en el mod y me dijo, ¿da el truil en? Sí, se va a negar. Le digo, no, no se niega, es inafectable. ¿Cómo? ¿Por qué tú no puedo activar los efectos? Digo, no, sí puede porque es inafectado. Ah, no manches. Y ahí se gastó su aludio en el mod. Es inafectado a efectos activados. Sí, los está activando. Y se quedó como de, ah, no manches. Y ya dijiste, es pa'l río, pa'. Sí. Ok. Nos vemos en Guadalajara, Santi. Algo que quieres agregar, mandar saludos. Invitar a la bandita que tiene ya la oportunidad de jugar. ¿Que se animen o que no se animen? Pues, anímense, la verdad, la comunidad está muy bonita. Todos los amigos que puedes hacer aquí, está muy chido. Vale. Entonces, ¿quieres mandar saludos, Santi? Sí, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a Garza, que también es mi hermano. A mis amigos, a Eric, a todos los que me ayudan a testear, al Penril, a Mike. A noches de taller. A noches de taller. Bueno, Santi, entonces despierte invitándolos a Guadalajara. Los invito a Guadalajara para que vayan al regional. Cada bandita me encuentro con Parrita. ¿Cómo te fue en este regional, hermano? El nivel, los decks, ¿qué te pareció el evento, güey? Pues, aún no acaba, me fui a X2. Los juegos que perdí realmente fue porque briqué. No pude hacer absolutamente nada. De hecho, fue pasar turno directamente. Los dos chavos con los que perdí no jugaban mal realmente. De hecho, están en mesa 2 y 3 actualmente. Y el nivel, pues, está chido. Don Morlo siempre escoge un muy buen lugar para hacer los eventos. No sé qué más decir. A pesar de que empezó un poquito tarde a la hora establecida, creo que se fue demasiado rápido. ¿Las ocho rondas se fueron rápidas? Sí, se fueron muy rápidas. Yo creo que está bien que inmediatamente que vengan el pareo, pongan a meter a los jugadores. Entonces, pero igual, no sé si sea por el convenio que tienen con el venue, para, no sé, dar un pequeño break o algo así, porque algunas personas no están acostumbradas a jugar estos eventos. Bueno, los principiantes. Sí, sobre todo. Acostumbrado, ajá. De que ya iban a dos rondas y ya se querían morir. ¿Qué decks jugaste? Banky Show. ¿Y contra qué te enfrentaste, güey? Jugué un poquito de todo. Contra los que perdí fue contra un Manadium, contra un Chimera. Chimera Branded. Y pues, nada. ¿Algo que quieres agregar, amigo? Saludos. 70 eran en Estorbia, ¿saben? Saludos. Allá en Querétalo. Cámara, banda, los estamos viendo. Bandita, en estos momentos está corriendo la última ronda después de 7. Me encuentro con el Pendulín. Hermano, ¿cómo te fue? 4 de 4. Seguimos vivos. Seguimos vivos en el top 100. Yo no, yo de verdad me fui en el X3. O sea, yo X3 estoy pa'l río, güey. Pero nada, están corriéndose las rondas. Hay mucho cash tira, mucho labrín. Mucho manadio, mucho purreli, mucho de todo, güey. Unos que otros con sus trap tricks, pues, todavía sacan unos pedillos por ahí. Pero cuando te dejan el calamidad, manadio. Nah, no man. ¿Te lo aplicaron en ese combo, güey? Hace ratito, en la primera ronda, y eso fue lo que me desanimó. Yo dije, este regio ya, se fue pa'l río. Pues, bueno, bandita, ahorita vamos a ver si sacamos unos decks profile aquí en el canal. Y en estos momentos, en su pantalla, van a estar viendo una imagen de los decks que quedaron dentro del top 8. Les recuerdo que tuvimos una participación de 254 jugadores. Y, pues, estamos viendo en estos momentos la imagen del top 8 de los decks que quedaron lo más alto en este regional de León, Guanajuato. Estamos viendo que el primer lugar se lo llevó el Quimera a manos del jugador Eduardo Daniel Cortés. En segundo lugar quedó el Manadium Visas, de las manos del jugador Luis Ramón López, que tenemos el deck profile en el canal. Si no lo han visto, vayan a verlo y con colaboración con nuestros amigos de Shard TCG. Y, en tercer lugar, tenemos Purrelli, de las manos del jugador Luis Abraham Gavia, que también tenemos el deck profile para que vayan y lo vean. Y después tenemos el Despia, de Eric Bernando Vega. Cash Tira, de José Isaac Cuellar. Cash Tira, de Jonathan Fernando Gallegos. Quimera, Super Heavy Samurai, a manos de Juan Francisco Copado. Y, en octavo lugar, el Rescue Ace, en las manos de Alfonso Pineda. Todos los demás de tu deck profile, banda, vayan a Shard TCG. Allá los tiene mi buen amigo Christopher. ¿Qué onda, bandito? Miren nada más a quién me encuentro. ¿Qué onda, amigos de Cazadores de Duel? Aquí estamos una vez más con otra colaboración. Así es, vamos a estar teniendo los decks profile. Vayan a Shard TCG porque tiene el profile del ganador. Que es Hugo Quimera. Es un Eduardo, si no mal recuerdo su nombre. Hugo Quimera y la verdad está muy, muy bueno su deck. Tiene algunas teches. Ya había quedado sexto lugar en el regional de Ciudad de México. ¿Puiste ir al regional de la Ciudad de México? No, no pude ir, güey. Yo tampoco. Ok, pero quedó en el top 8 y hoy se lleva el regional de León. Así que vayan a Shard TCG y... Y pues ahí estaremos esperándolos para que le den like, suscríbanse. Así, amigos de Shard TCG que estén viendo este video porque yo los mandé aquí. También vean el profile que va a subir del Peerly porque creo que es el único Peerly que ha topeado el día de hoy. Y pues, seguimos con más contenido para el canal. Y pues bueno, bandita, espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan informado, se hayan divertido. Si les gustó este tipo de formato, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Si eres nuevo o si eres nueva, no olvides descubrirte, dejar tu like, comentar, compartir para ser más cazadores del duelo en esta bonita comunidad. Y yo soy Peerly Sullivan y nos estamos viendo en próximos videos. Bye. ¡Suscríbete al canal!